Este domingo el gobierno venezolano anunció que las Fuerzas Armadas Bolivarianas lograron frustrar un intento desestabilizador terrorista contra la nación dirigida desde Colombia. Nos reunimos en la ciudad de Bogotá donde él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano liderado por el presidente Donald Trump. En la ciudad de Bogotá conocí al mayor general Clíber Alcalá quien ya tenía tres grupos conformados por militares desertores venezolanos. Allí también conocimos al ciudadano Jordan Grau quien es representante de la empresa de seguridad norteamericana Silver Corp donde él nos plantea que se encargaría del suministro de armas y el entrenamiento. En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres hablando de mi pago por la cooperación a la operación de dos millones de dólares me dice que no me preocupe. Que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda familiar de Marta González esposa de Clíber Alcalá Cordón que están financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Haro, Luke y Jordan. En compañía también de Joel Palmar que fue que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Entonces Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad. No es la primera vez que se lleva a cabo intentos de esta índole contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí en Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos han optado por desconocer su presidencia y dar legitimidad al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Nos declaramos en rebeldía permanente contra el imperialismo norteamericano. Nos declaramos en rebeldía permanente contra aquellos que osan apoyar nuestra soberanía nacional. Nos declaramos en vigilia permanente. Incidentes de esta índole ocurren después de que Estados Unidos presentara a finales de marzo un plan para una transición democrática en Venezuela, insistiendo en la salida del poder de Maduro y la celebración de elecciones a cambio del levantamiento de sanciones, mientras presentaba cargos formales de narcotráfico contra el manatario y otros dirigentes chavistas y una recompensa para su captura. De este modo, al parecer a favor ha sido un terreno de caos y terror para desestabilizar el país latinoamericano. Donald Trump niega cualquier relación de Estados Unidos con la incursión fallida de un grupo de hombres armados en Venezuela. Por su parte, el ministro de comunicación del país bolivariano, Jorge Rodríguez, mantiene que no solo Washington, sino también el gobierno colombiano ha aprovechado la situación de la pandemia para llevar a cabo este operativo. Entonces, si estaríamos hablando de una autorización del presidente Juan Guaidó para que ingresen al país a hacer esas operaciones quirúrgicas. Eso es una respuesta que la tendría que dar el presidente Juan Guaidó. Yo he dicho que estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta y cuidado con las interpretaciones de este aparato de propaganda. Sobre Venezuela estoy complacido de informar que el multilateral esfuerzo para restaurar la democracia continúa construyendo Momentum. Y le pedí a mi equipo que actualizará nuestros planes de reabrir nuestra embajada en Caracas. Y estamos listos para esto tan pronto como Maduro se ponga a un lado y tenemos la confianza en que volveremos a izar esa bandera en Caracas.